Pregúntame dos veces por qué no quiero verte y no lo hagas más de dos ¿Por qué podría afectarte cuando te vas acercando? Solo estoy pensando en verme, colpamos el tema y dejemos el problema aparte Aparte de ser rapper ya no sé ni lo que eres Lo poco que te quedan de lo mucho que tú tienes Esta cintura se nos marque, la nuestra no llegue por encima de tu grupo La pena es que tú lo sabes, llego desde abajo para dejarte ahora arriba Te ambulo por acá, con la mirada perdida, con mi gente haciendo rap Y por eso suena crema, nosotros de nos drogamos, la suda a vuestra forma Aquel uño no es rap, y el rap es respeto, no sé qué cojones estás haciendo con Si no te salen las cuentas, a mí no me cuenten cuentos Nuestro rap tiene más clase que a personas de ades, uno un ritmo tranquilo Que yo hago que sea hardcore, el niño se ha crecido Viendo verde los chumatos, se me acercan los manillos Porque ese efecto estoy fumando, no tengo sobra de estilo Pero con la mente blanco, te digo que te quiero, pero no te quiero tanto Nos hemos despedido, pero pa' volver a vernos La cama destrozada, pa' pegarte cuatro polvos El arte se regala, pero tú lo estás comprando No puta No puta No puta